un poquito así como porque te está bailando tu jajajaja cabrón pero yo soy yo cuando entro en confianza si soy yo y bailo así no es así que onda amigos de youtube sean bienvenidos a otro nuevo video pues aquí tenemos a los chicos de cuarto agua regañando a a esta Alana y es que comentan que solamente está asustando a Guti que porque literal se la pasa actuando como una niña comenta que en la fiesta en lugar de que bailara normal se ponía a bailar muy muy extraño y eso es lo que le espanta a Guti y es cuando lo detienen y dicen no está muy niña para mi y pues eso es lo que simplemente no le gusta a Alana pero empezaste jajajaja jajaja y es cuando la regañan y dice que no debe de ser así que como se le ocurre estar bailando así frente a Guti cuando se supone que le gusta y ahí vemos de igual manera a Carlos como es que baila y dice que con eso simplemente se le van los ánimos a Guti de estar con ella pero bueno ¿qué opinas acerca de los consejos que le están dando ahí los del cuarto agua a Alana acerca de Guti que definitivamente dicen que por eso es que él se detiene a tener algo con Alana dice Melaza que cuando Guti ve la muchachada de ella o sea de Alana que es cuando se desencanta y ya no le interesa pero bueno déjame saber en los comentarios ¿qué opinas de esto? sin más no olvides suscribirte al canal dejar tu like en este video y compartirlo con todos tus amigos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!